¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de Tete? ¿Todo bien? Espero que sí. Atentos amigos porque se filtra el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2. ¡Boo! El juego saldrá supuestamente el 30 de abril y la verdad es que estoy súper contento ya que el Call of Duty Modern Warfare 2 fue uno de los Call of Duty donde más viciadas me pegué sin ninguna duda. El modo online de ese juego era Dios, en serio. Menudas viciadas me pegaba con mis colegas. ¡Boo! ¡Brutal! Y la verdad es que anuncian ahora el lanzamiento del Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. ¡Boo! ¡Impresionante! En serio. La verdad es que era uno de mis deseos y la verdad es que se va a cumplir. ¡Boo! El juego saldrá supuestamente el 30 de abril para las plataformas de PS4, Xbox One y PC. Y bueno amigos, esta es la increíble noticia que a mí realmente me alegra la vida, en serio. ¿A vosotros qué os parece que salga el remastre de Call of Duty Modern Warfare 2? Dejadme en los comentarios si os viciabais tanto como yo a este juego. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado por favor dale like y comparte como dicen los espartanos del tete. ¡Au! 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 ¡Adiós!